¡Hey! ¿Qué onda gente? Ya estamos otra vez aquí de vuelta. Hoy es un día bastante bonito, bastante especial, caluroso también. Hoy es Viernes de Dolores del año 2023 y hoy me encuentro desde aquí, desde la antigua Guatemala, preciosa, siempre preciosa. Bueno, la razón por la que me encuentro aquí es que hay varias velaciones, hay varias actividades el día de hoy. Entonces, el año pasado vine, me gustó bastante. Vamos a estar caminando un montón, vengo solo hoy, no vengo con nadie, vengo solito. Y pues, desde aquí el inicio del antiguo Guatemala, quiero empezar, vamos a echar una gran caminata, porque no tengo carro, pero todo cool. Vamos, síganme y a disfrutar este día tan precioso, porque se vienen días difíciles, se vienen días complicadísimos. Entonces, vamos a empezar desde aquí, del antiguo Guatemala. Vámonos entonces, porque hoy es un día largo. Vámonos entonces, porque hoy es un día largo. Vámonos entonces, con el Atlassaman frequency, Vámonos entonces, ya estamos llegando tarde, hay un día largo. Vámonos son precioso, Bueno la primera parada que vamos a hacer es aquí desde la iglesia de San Francisco Acá me encuentro, todo bonito, está bien bonito Pero venía a ver a Jesús del Perdón Y hoy no está aquí, adentro de la iglesia Lo curioso es que el día de hoy la velación es en una de las capillas que está de los pasos aquí afuera Entonces vamos a entrar un ratito a la iglesia Luego vamos a ir a visitar a la imagen de Jesús Nazareno del Perdón Así que va a estar chilero, va a estar chilero Luego creo que nos vamos a ir a la Escuela de Cristo Ahí también hay velación y vamos a seguir de largo Es un tramo bastante largo entonces vamos a prepararnos Pero mientras vamos a entrar aquí a San Francisco Así que acompáñenme Bueno como les comentaba Jesús del Perdón Hoy está en la capilla de la segunda estación aquí atrás Es un momento bien especial, bien bonito Y la verdad no me imaginé que pasara algo así el año pasado Fue como muy tranquilito Y se veía así bien místico Y bien después a la parte están inscribiendo aquí todavía para la procesión de Jueves Santo Hay bastante gente Es temprano Me imagino que va a venir gente más tarde Pero mientras tanto vamos a ver a Jesús Nazareno del Perdón Bueno ya me encuentro aquí en la segunda parada Que es la Escuela de Cristo Uy desde aquí afuera Bueno ahí les voy a enseñar luego Pero desde aquí afuerita se ve el altar de velación Está bien bonito Hoy es la velación de la Virgen de Soledad Pero como veo desde acá está también el Señor sepultado en el altar de velación Bien bonito, todo está pasando bien bonito Solo que hay un calor desgraciado Me vine manga larga porque ya me estaba quemando demasiado Entonces vamos a continuar Vamos a pasar a la iglesia Vamos a ver cómo se está llevando a cabo esta velación Porque está todo bien bonito Entonces síganme, acompáñenme Porque el día apenas empieza Bueno ya casi de mediodía En el video ustedes entienden Vamos allá adentro Pues vamos allá adentro ¡Erás Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya me ando muriendo, pero feliz. Ahorita voy para la Mercedes de Itapetón. Ya a lo último y me voy porque tengo que hacer. Ya no aguanto. Pero miren qué bonito. ¿Dónde estoy? Aquí estamos en la última parada de la Mercedes. Ya va a ser lo último. Porque ya no aguanto y tengo que regresarme. Porque si no me deja la burra. Entonces vamos a entrar a ver a la Virgen. No es la velación de la Virgen. Entonces démosle para adentro. Más bella de todas las criaturas. Mensaje. Mensaje. O sea, que ver a la madre de Salvador. Llegar al cielo. Cumpliendo con su fiel compromiso de fe. A la verdad. Y reclamando tu suporte. Bueno, con esta pequeña, pero cansada visita. Bueno, no fue ni tan pequeña. Me despido de aquí de ustedes. Desde el antiguo Guatemala. Desde afuera de la Mercedes. Ya me tengo que ir. Espero que les haya gustado. Y se lo hayan disfrutado como yo me lo disfruté. Nos vemos ahorita en Semana Santa. Así que hay unos vidrios en la Semana Santa. En las profesiones, en todo. Bye. Gracias.